¡Hola! ¿Qué hacen? ¡Y ahí está! ¡Qué gusto verte, Rayo! ¡Ay, gracias! ¡Guau! Todos están aquí. Lo lamento. Querías hacer esto en privado, amigo. No, Mate. Esto es perfecto. Y gracias, amigos, por... por seguir apoyándome. Tardé un poco en darme cuenta, pero... ahora entiendo que llegó el momento de un cambio completo. ¿Qué cosa? ¿Qué estás insinuando? Es inútil resistirse al cambio. Así es, Filmor. ¿Lo es? Y por eso daré un anuncio muy importante. Medité esto largamente, reflexioné mucho y consideré todas las opciones. Y finalmente decidí... Dinos, ¿seguirás compitiendo? Es un chiste. ¡Claro que voy a seguir compitiendo! Por un segundo, Ray. Un momento. Eso no lo dudé jamás. Esta será la mejor temporada de mi vida, ¿escuchan? Esperábamos que dijeras eso. La cosa es que para ser más veloz que Storm, tengo que entrenar igual. Y ya nos adelantamos. Rayo, saldrás a carretera mañana temprano. Y te enseñaremos el recién abierto... Rusty's Racing Center. Es ultra increíble. ¿Qué cosa? ¿Rusty's Racing Center? Sí. Con esos aparatos modernos y actuales que los chicos de ahora usan al entrenar. Le daremos a Mark la dirección. Así que a moverse, ¿oíste? Lo que digan. Sí. Un centro de entrenamiento. Cuido, ven. Hay que empacar las ruedas. Oye, McQueen. No irás con un simple primer, amigo. ¡Te pinto, corre! Ramón, otra vez te luciste. Eres la Capilla Sixtina, pero... Con ruedas. Te veo muy pronto, Storm.